Los líderes del sacerdocio saben que la revelación es una herramienta primordial para su servicio. Quédate en el programa diario. Hablaremos de cuatro principios importantes para obtener revelación en nuestros llamamientos de liderazgo. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez Es relativamente típico y común que un presidente de rama o un obispo que ya tiene cierto tiempo de experiencia en su servicio diga algo parecido a esto. Cuando me llamaron me sentí muy abrumado. Tenía fe en que el Padre Celestial sabía cómo bendecir a los miembros de mi barrio o rama pero no sabía qué en específico tendría yo que hacer para ayudarlos. Normalmente estas personas cuando reflexionan en lo que hicieron para poder saber qué debían hacer incluyen el estudio de las escrituras y la oración como la fuente principal. En una ocasión un presidente de rama dijo Ese presidente de rama dice que cuando leyó esas palabras supo que él ya estaba siendo guiado por Dios en el camino hacia la revelación donde sabría entonces con certeza qué era lo que tenía que hacer. De modo que ese es el camino que siguen todos los líderes o que deben recorrer para ser eficaces en su llamamiento. Cuando buscamos la inspiración a la cual tenemos derecho en un llamamiento de liderazgo aprendemos una y otra vez que hay ciertos principios del evangelio que facilitan la guía divina. En esta ocasión mencionaremos cuatro. El primero de ellos es la deliberación en consejo. A veces nos cuesta mucho trabajo aprender a deliberar en consejo pero la mayor parte de los líderes que han tenido buenas experiencias relatan lo importante y valioso que fue abrir sus oídos a la deliberación en las reuniones de liderazgo en los consejos. Por ejemplo una hermana que sirvió como presidenta de la sociedad de socorro en una ocasión dijo a veces simplemente mis consejeras me confirmaban que habían sentido lo mismo que yo y seguíamos adelante unidas pero en otras ocasiones me ayudaban a ver lo que yo no había visto y entonces ya fuera que cambiáramos lo que íbamos a hacer o que pensáramos en algo nuevo siempre seguíamos adelante unidas. Por supuesto los manuales, los discursos de las conferencias generales, las revistas de la iglesia contribuyen de manera sustancial a tener revelación. Algunos de los mejores consejos que los líderes han recibido los obtienen al leer y releer los discursos de la conferencia general o los manuales de la iglesia y entonces se arrodillan a orar, le preguntan al padre cómo aplicar lo estudiado y entonces llega la inspiración. A veces el buscar consejo consiste en encontrar a alguien que tenga más experiencia que uno, aunque no siempre es exactamente así. Otro principio importante es escuchar con mucha atención. Los líderes tienen una oportunidad valiosísima para aprender a escuchar y discernir la ayuda cuando la necesitan los demás y cuando ellos mismos necesitan la inspiración. Mientras abrimos nuestros oídos y escuchamos sin estar más preocupados por responder, sino más bien por entender, entonces el espíritu puede llegar a nosotros y nos puede inspirar con claridad sobre lo que podemos hacer para ayudarles. Otra forma en la que podemos propiciar la revelación es permanecer en lugares santos. En calidad de líderes, siempre podemos comprender que hay ciertos lugares que son más apropiados para recibir la revelación que otros. La mayoría de los líderes que han tenido buenas experiencias al respecto han manifestado que para ellos el lugar supremo para recibir inspiración es el templo. Pero también puede ser su oficina en los centros de reuniones, un cuarto especial en su hogar, su propio rincón de estudio o quizás hasta su dormitorio en una hora determinada y con un ambiente apropiado. Por ejemplo, en una ocasión un patriarca de una estaca dijo Y no debemos olvidar que la oración profunda y sincera también tiene la capacidad de convertir casi cualquier lugar en un lugar apropiado, en un lugar santo. Pensemos en las revelaciones que recibió el profeta José Smith cuando estuvo en la cárcel de Liberty. Un cuarto principio a recordar cuando estamos buscando la revelación en calidad de líderes es actuar con autoridad. Porque con tristeza sabemos que ha llegado a pasar que los miembros que tienen estos llamamientos han llegado a tomarlos a la ligera. Si tomamos a la ligera nuestros llamamientos la revelación se va a tardar en llegar o no llegará nunca. Cuando obramos como líderes con autoridad y sabemos que el Señor nos ha llamado la revelación es más propicia. Finalmente, en su discurso Permaneced en Lugares Santos el presidente Thomas S. Monson dijo Siempre me siento humilde y agradecido cuando mi Padre Celestial se comunica conmigo mediante su inspiración. He aprendido a reconocerla, a confiar en ella y a seguirla. He recibido esa inspiración una y otra vez. Esto fue el programa diario Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!